Esta ruleta contiene muchos retos, desafíos, juegos, penitencias, sorpresas, premios sobre los payasos asesinos Y mi primer invitado para esta ocasión es el famosísimo dueño de restaurantes, franquicias, de comida chatarra Ronald McDonald Estoy más que listo para ganarme ese premio Vamos a ver si lo que dices es en serio ¿Qué esperas para girar la ruleta? Espero la suerte esté de tu lado, Ronald Así será, mira esto, tonto ¿Qué? ¡Cachetada de un payaso! Es hora de traerlo a este lugar ¿Qué esperas, maldito? ¡Pégala! ¿Es de en serio? ¡Pegas como mi abuela! ¡Y mi abuela no tiene manos! ¡Ni cosquillas me dieron! ¡Te voy a enseñar cómo golpea un payaso de verdad! ¡Ay! ¡Qué tal eso! ¡Payaso fracasado! ¡Así vamos a jugar, cierto? ¿Te gustó eso, tonto? ¡Nada! ¡Tajo en un circo! ¡Eres lo peor que hay de pañazos! ¡Esto me está gustando! ¡Mira eso! ¡Te volteé la cara, maldito! ¡A ver, a ver! ¡Que no lo siento! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ya! ¡Algo solo uno! ¡Aucido! ¡Ah! ¡Nos vemos pronto, maldito! ¡Auch! Creo que eso tuvo que doler, pobre Ronald McDonald's ¡Eso tuvo que doler! Pero no importa, nuestro segundo participante es Calvo, Calvito, Calvo Tóxico Me toca 19 y estoy emocionado Espero que no sea un beso ¿Qué tal venga una payasita sexy y te haga... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Aquí te meta la lenguita así dentro de tu boca! ¿Qué estás diciendo, número 19? ¡Eres un asqueroso, 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 asqueroso! Bueno, ¿qué esperas? ¡Gira la ruleta! ¡No te da suerte este de tu lado, Calvo Tóxico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me toca, me toca! ¡Por algo bueno! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Él toca! ¡Una carrera contra un payaso asesino! El ganador de esta carrera será el primero en tocar mis manos, así que... Calvo Tóxico, confiamos en ti ¡Tres, dos, uno, ya! El payaso hizo trampa, es un tramposo, salió antes Iba ganando Calvo Tóxico Calvo Tóxico, es un tramposo ¡Gané! ¡Chocla! No, ha tocado mi mano, toca la mano ¡Sí! Ha salido campeón, aunque creo que eso fue trampa No, 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 eso no fue trampa Él me hizo trampa primero, ¿no viste que inició primero que yo? Bueno, digamos que esto fue suerte ¡Uy! Creo que quiere vengarse de ti ¡Carrera! ¡Hasta la casa de parte! ¡Qué suerte tuvo Calvo Tóxico! Si este payaso no se hubiera tropezado Y no se hubiera caído Y no se hubiera roto la mandarina Lo más seguro es que Calvo hubiera perdido este reto Pero bueno, cada quien tiene su suerte Y tiene sus cosas a favor Nuestra tercera participante En estos momentos se va a presentar Es una niña malcriada Hija de Ronald McDonald's ¡Con ustedes, Valen! Yo sí te voy a ganar a ti, su madre ¿Eh? Yo te voy a ganar a ti ¿Qué? ¡Que te voy a ganar a ti! ¡No me vas a ganar! ¡Me vas a ganar a un payaso! Porque no ves que la competencia no es contra mí Es contra un payaso Ah, bueno, menos mal Pues voy a ganar el premio entonces A ver, inténtalo, Ronaldinha Vamos a perder ¡Cállate, 19! Ojalá te toque un beso contra un payaso ¡No! ¡La cachetada! ¡Pero a mí no es! ¡Es contra un payaso! ¡No me importa! Además, deberías de tirarlo otra vez La cachetada ya le tocó a tu papá ¡Ah, bueno! ¡Gíralo de nuevo! ¡Un beso con un payaso! ¡Cállate, cállate! ¡Un beso con un payaso! ¡Un beso con un payaso! ¡Cállate, premio, 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 premio! ¡No me jodas! ¿Qué? ¡Premio, premio! ¡Mira, mira! ¡No, no, 19! ¡No, quedó acá! Vamos a ver la repetición de eso ¡Pero, premio, premio, premio! ¡No me jodas! ¡Lo acabaste de ver, Ronaldinha! ¡No tienes otra opción! ¡Te tocó el boxeo! ¡19 imposible! ¡No te pueda partir la bandavilla aquí! ¡Ay, contra mí! ¡No, niña! ¡Ay, eso! ¡Ya no! ¡La pelea no es contra mí! ¡Es contra un payaso! Ronaldinha Tu enfrentamiento será contra uno de los payasos más temidos ¡El payaso Tili! Empieza la pelea en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Solo tendrán un minuto! ¡Esta pelea inicia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Guelpea en la cámara! ¡Cámaras, rojo! ¡Párate! ¡Ay, la botón ultra alcofada! ¡Dios mío! ¡Esto está muy golpeante! ¡La niña se le cuelga! ¡Y ahora la está golpeando! ¡Ay, pobrecito! ¡Ah! ¡Vamos 25 segundos de la pelea! ¡Tili no se quiere reír! ¡Tili se para! ¡La carga le hace un torbellino! ¡Y ahora la niña le va hasta el cuello! ¡No está intentando flexear! ¡Tili! ¡Quedan! ¡Quedan! ¡30 y no! ¡Mentiras! ¡20 segundos! ¡Vamos 45 segundos de la pelea! ¡Ahora sigamos 45! ¡La niña no lo deja descansar! ¡Llegamos a los 50 segundos! ¡Quedan 10 segundos! ¡10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Punto a tiempo! ¡Lo acaba de noquear! ¡Pobre payaso! ¡Pobrecito! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Pobre payaso asesino! ¿Quién iba a pensar que esa niña fuera una bestia para el boxeo? ¡Eres un monstruo sin corazón! Aunque bueno, me ha golpeado a mí ¿Qué podía esperar de un payaso asesino? ¡Ni modo! Es hora de nuestro cuarto participante El hombre con más bello facial en su rostro ¡Bien calvito! ¡La mujer barbuda! ¡Claro que sí! ¡No me podía quedar afuera de este juego! Y vamos a ver qué me toca Espero que me toque algo fácil De pronto un premio O quizás esto que no sé qué es Es una sorpresa ¿Y no es lo mismo que un premio? No, porque el premio es algo bueno La sorpresa puede ser algo bueno O algo malo Ok, vamos más bien a tirar la ruleta Y esperemos que caiga el premio Porque la sorpresa no me gustaría Te tocó el pulso Me he trabajado estos brazos en vano ¡Vamos contra ese maldito payaso! ¡Ahora mismo! Mujer barbuda Confiamos plenamente en ti Sabemos que eres el más fuerte Y que esos meses de gimnasio No han sido en vano Tu rival Es uno de los payasos más fuertes Lo siento Y te deseo mucha suerte 19, ¿por qué no me dijiste Que iba a ser contra Contra este payaso? Te deseo la mejor suerte Adelante El primero que haga tocar La mesa con la mano de su oponente Será el ganador En este caso De no ser así Tendrán 30 segundos Para ver Quien hace Que llegue más lejos La mano del otro Así que 3 2 1 ¡Ahora! ¡Vamos mujer barbuda! ¡No te rindas! ¡Saca tu poder! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡No! ¡Vamos! ¡Reol! ¡Vamos! ¡Vamos con la mitad de tiempo! ¡Ya casi! ¡Mantero la distinción! ¡No! ¡Cinco segundos! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡No me da! ¡Parse nos va a matar! ¡Corre! 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 ¿Qué no quieres que imparse? ¡Corre! 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 ¡Y nunca digas que viniste a este lugar! ¡Uy! ¡Hay que arreglar esta mesa! ¡Maldición! ¡Uy!